¿Qué es lo que está pasando con el ejército de Venezuela? El señor Nicolás Maduro ha puesto de patitas en la calle a gran parte, sino a toda la alta oficialidad del ejército tradicional. Venezuela definitivamente va a quedar en manos de los matones de Maduro. El ejército que fue de Venezuela está prácticamente desapareciendo. Perfecto. Tengamos eso presente, Cindy. Estúdielo bien. Doctor Fernando, lo voy a estudiar porque no lo sabía. No lo había visto. Voy a hacerle seguimiento al tema para contarles. Oiga la obra de la verdad para que se entere de las cosas más importantes, sobre todo de las que pasan en su país. Nicolás Maduro echó la alta oficialidad del ejército de Venezuela. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se sigue? Es una discusión de la que no se puede prescindir. Nosotros volvemos a decir, como lo diremos una y otra vez, sin pausa, sin tregua, cuidado con la marihuana. La están tratando como si fuera cualquier cosa. Como si fuera un trago de alcohol, un trago de cerveza o un trago de whisky. Y la marihuana es una cosa terrible. Es adictiva, es destructiva, es pavorosa. Y en el Congreso de Colombia, todo se está adelantando para darle a la marihuana rango constitucional. Faltaba más. Rango constitucional la marihuana. Colombia, país de marihuaneros. No, no. Dios nos tenga de su mano. ¿Qué horror? Bueno, ¿se acuerdan ustedes del asesino de Walmart? Que resulta de ser un funcionario de la misma compañía que sin que se sepa por qué resolvió matar a sus compañeros. Sí, lo recordamos. Pues el asesino de Walmart dejó un mensaje escrito. ¿Qué dijo en ese mensaje escrito? Nadie lo entiende por qué razón el asesino de Walmart resolvió asesinar a sus compañeros de trabajo en ese, la cadena de almacenes más importante de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, tampoco lo sabía, Cindy. Sí, doctor Fernando, lo había visto, entiendo que en la nota lo que decía es que sus compañeros se reían, se burlaban de él y que lo comparaban con este asesino en serie que está ahora muy famoso por una serie en Netflix, Jeffrey Dahmer. Doctor Fernando, no sé si usted ha oído de él, hicieron una serie en Netflix sobre este asesino en serie estadounidense y decía, pues, este muchacho en su nota que lo confundían o que sus compañeros decían que era como él. Parece que todo eso llevó entonces a que cometiera ese asesinato. Pero tiene que estar muy enfermo, muy enfermo mentalmente para una cosa parecida. Bueno, y finalmente, ayúdenos a ver si averiguamos por qué. Demar no dio pie con bola en ese tema. ¿En qué consiste la condena a los directivos de las FARC por los secuestros que cometieron? ¿En qué consiste? ¡Ocho años! ¿Ocho años de qué? De trabajo social. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se conjuga? ¿Qué va a hacer durante ocho años el señor Timochenko o el señor Catatumbo? ¿Qué van a hacer durante ocho años? No está dicho, ¿no? Y nosotros repetimos aquella vieja sentencia que figura en todos los tratados constitucionales y de derecho penal. Nulo crimen, nula pena, sin ley. No hay pena sin ley que la prevea. ¿Qué ley fue la que se inventaron? ¿Qué pena fue la que se inventaron? Bueno, la JEP es la JEP, ¿no? Para eso. Para eso la formaron, para que cometieran toda clase de barbaridades protegiendo a los miembros de las FARC, que están condenados a ocho años de nadie sabe qué. Pregunta que se pierde en el pasivo. Nadie sabe en qué consiste el trabajo social que dicen. Es que van a tener que trabajar socialmente. Todo trabajo es social. Trabajo puramente individual, íntimo, el de una persona para consigo mismo. Esa es la excepción. Todo trabajo es social. ¿Un vendedor de Walmart está haciendo un trabajo social? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Le está sirviendo a la comunidad, vendiéndole lo que la comunidad necesita. Cindy tiene la información de lo que está pasando en las Fuerzas Armadas en Venezuela. Cindy, la felicito. Doctor Fernando, pues me puse a la tarea porque de verdad que me agarró esta embajada con esta noticia. No la había visto. Estaba acá revisando y según información que ha publicado el portal de noticias argentino Infobae, aquí damos el crédito a nuestra fuente, pues, doctor Fernando, son 48 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, que es uno de los componentes de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y que fueron retirados de su cargo por medidas disciplinarias. Estos 48 oficiales van desde mayor a teniente. Y parece, doctor Fernando, que este tema de medida disciplinaria es porque muchos de ellos abandonaron sus cargos o sus puestos en las unidades militares y por eso el régimen los ha sacado de las Fuerzas Armadas, no, de la Guardia Nacional Bolivariana. Le cuento, incluso varios de esos oficiales, de esos 48 oficiales, según el régimen, ya tienen su residencia en otros países. Entonces, abandonaron la Guardia Nacional precisamente por, pues, ellos le llaman desertores, pero imagínense, con toda la presión que tienen los guardias nacionales, algunos han pedido asilo político en otros países, algunos, doctor Fernando, sobre todo una de ellos, ya le confirmo el nombre, hace parte de una ONG que ayuda a militares que han dejado las Fuerzas de Venezuela y se han ido a otros países, él está en el exilio, que es el mayor Eduardo Alfonso Núñez Martínez. Él tiene una ONG en Estados Unidos que ayuda a estos guardias o a estos militares que se fueron del país y se hace parte de la lista de estos 48 oficiales que fueron sacados de la Guardia Nacional Bolivariana. Les repito el nombre, perdón, les había dado un nombre que no era, es Nelson Ramón Villasmil Toro. Él hace parte, entonces, es presidente, mejor dicho, de la organización VPEX, que son venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Está en la Florida, está en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, él hace parte de esa lista. Dice el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, así se llama allá, que entonces estos 48 militares o 48 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana abandonaron sus puestos de mando militar y por eso, pues, los han sacado. También reporta este medio, doctor Fernando, que hay una crisis en las Fuerzas Armadas, precisamente por eso la gente o, pues, los miembros están pidiendo la baja. Ellos mismos van y hacen una solicitud para pedir la baja de las instituciones castrenses y también algunos, pues, como estos que se han ido al exilio, han dejado precisamente su cargo para ya no hacer más parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. 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 Gracias.